Todos ellos tienen algo pro. Todos serán profesionales del mañana gracias a sus competencias y habilidades. Los protagonistas del futuro se forman en CEDUC UCN. Sé parte de nuestro proceso de admisión 2022 y transfórmate en un profesional del mañana estudiando en alguna de nuestras 5 sedes con infraestructura y equipamiento pro. CEDUC UCN. Adscritos a gratuidad. Acreditados por 5 años. Descubre toda nuestra oferta académica en www.ceduc.cl Soy técnico. Soy pro. ¡Gracias!